Si a la hora de viajar con nuestra mascota decidimos llevarlo a los asientos, es muy importante que el animal vaya suficientemente retenido mediante un arnés que en combinación con el cinturón de seguridad evite que salga despedido pudiendo provocar lesiones al resto de ocupantes. Para ir en viaje con nuestro animal de compañía lo fundamental es que vayan en su sitio. Por ejemplo, los gatos y los perros de pequeño tamaño deben ir en unos transportines homologados y tienen que ir colocados detrás del asiento del piloto o del asiento del copiloto abajo en el suelo. En el caso de perros de más tamaño pueden viajar de dos formas. Una en el maletero que pueden ir también perfectamente agarrados y lo importante es que vayan separados por una reja rígida o por una malla pero que estén homologadas. Y también hay un sistema muy efectivo para llevar a los animales de gran tamaño que es con unos arneses también homologados que tienen dos enganches. Los que vemos habitualmente son arneses de un enganche, o sea, como una especie de petral que lleva el perro y que va adherido por un enganche a uno de los sitios del cinturón de seguridad. No tiene que ser de un punto, sino de dos puntos de enganche. También es tremendamente importante las paradas que podamos hacer durante el viaje porque evidentemente si hacemos un largo desplazamiento nosotros nos paramos, tenemos que descansar. En el caso de los perros es fundamental que antes de salir les atemos adecuadamente con su collar, con su correa y que les saquemos ya sujeto del coche. Muchas veces sacamos al animal suelto, se asusta por lo que sea y son muy numerosos los tipos de pérdidas que se producen en verano en estas paradas técnicas. ¡Gracias!